Ojo María Tu redacta siempre en nuestro camino como signo de salvación esperada Nosotros nos encomendamos a ti por la salud a los enfermos Que antes de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús Has mantenido y mantuviste firme tu fe en tu salvación del pueblo romano Porque saben lo que necesitan Y estamos seguros de que nos vas a proveer como en Cana de Galilea Puedas regresar la alegría y la fiesta después de este momento Que por este momento de prueba ayúdanos Padre del Divino Amor A conformarnos con la voluntad de nuestro Padre Y hacer lo que nos ha dicho Jesús Que ha tomado sobre nuestro sufrimiento y ha tomado sobre sí nuestros dolores Para llevarnos a través de la cruz El gozo de la resurrección Bajo tu protección busco refugio Santa Madre de Dios no me abandones No desprecien mis complicantes De lo que estamos a prueba Libranos de tu peligro Su oveja gloriosa y bendita Múbrenos con tu alto salgada Y listo Alma mía Entrego en este momento Alma mía Entrego en este momento Entrego en este momento De la oración del Santo Rosario Para confiarles El alivio de la SARAH Y la sombra Y la alegría Y la alegría alma mía Entrego este momento De la oración del Santo Rosario Para confiarles a Jesús El alivio del alma y la curación del cuerpo Y tus padecimientos corporales, emocionales, mentales Por medio de los brazos amorosos de la Santísima Virgen María Alma mía, al encuentro del Señor Con mi camino personal Por eso escucha lo que tengo ya, por favor, respóndeme Pide el amor cuando se le corta el perdón del Padre Señor, ayúdame por favor Te pido Santísima Virgen María Por la salud de mi cuerpo Por la paz de mi mente Te pido perdón Amigo Te pido perdón del Padre Por la salud de los enfermos Que ante el negro fuiste asociado al dolor de Jesús Has mantenido y mantuviste firme tu fe Tu salvación del pueblo romano Lo que saben que necesitamos Y estamos seguros de que nos vas a proveer Como en Cana de Galilea Puedes regresar la alegría y la fiesta Después de este momento Después de este momento de prueba Ayúdanos, Madre del Divino Amor A conformarnos Por la voluntad de nuestro Padre Y hacer lo que nos ha dicho Jesús Que ha tomado sobre nuestro sufrimiento Y ha tomado sobre sí nuestros dolores Para llevarlo a través de la cruz En el gozo de la resurrección Bajo tu protección Busco refugio Santa Madre de Dios No me abandones No desprece mi súplica De lo que estamos a prueba Libranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Cúbrenos con tu manto sagrado Alma mía Alma mía Me entrego en este momento Alma mía Me entrego en este momento De la oración del Santo Rosario Libra del agua Enfiarlo en el cuerpo Tu padecimiento corporal Emocionales o mental Por medio de los brazos amorosos De la Santísima Virgen María Alma mía Me entrego en este momento De la oración del Santo Rosario Para confiarle a Jesús El alivio del alma Y la curación del cuerpo Tu padecimientos corporales Emocionales o mental Por medio de los brazos amorosos De la Santísima Virgen María Alma mía Al encuentro del Señor Con mi camino personal Por eso escucha lo que te proclamo Por favor respóndeme Pide el amor, la misericordia Y el perdón del Padre Señor Señor Ayúdenme por favor Te pido Santísima Virgen María Por la salud de mi cuerpo Por la paz Por la paz de mi mente Te pido perdón Amigo 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 Gracias por ver el video.